... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de paz y tranquilidad. Se desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax en un hotel donde reina la tranquilidad y en el que sus profesionales están enfocados en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Gelsan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Una valoración muy rapidita, Luis. Creo que querías añadir algo y os voy a pedir también una toma de posición muy rápida acerca de lo de Griñán, que tampoco tiene mucho más recorrido. Es decir, la justicia al final funciona y ya está. Bueno, con respecto a lo de Griñán, empezando por lo que planteas, Griñán tiene 76 años, han intentado prolongar todo lo que les ha permitido tanto la justicia como la tramitación de esa misma justicia, su ingreso en prisión, pero yo creo que desafortunadamente para Griñán y para aquellos que sienten que tenga que ingresar en prisión, yo creo que en poco tiempo, salvo que haga otra jugada que nos sorprenda. Porque este gobierno tiene una capacidad de sorprendernos, alarmarnos e incluso escandalizarnos a una mayoría importantísima de ciudadanos españoles sorprendente. Pero ahí está, yo creo que va a estar ahí y es verdad que esa imagen de que los políticos están blindados con respecto a la ciudadanía es algo que no podemos evitar. En cualquier caso, lo que yo siempre sostengo es que, y aquí me da la sensación de que en este país pasa muy frecuentemente, que la justicia cuando se demora mucho no es tan justa. Es decir, cuando a un tipo le coges y le tienes que juzgar y tardas 8 años o 10 años o se hace ineternum, como por ejemplo, no solamente de políticos, pero pongan casos de políticos, la familia Puyol, pasan 12 años y todavía no las has juzgado, a mí me da la sensación de que es una ofensa a las víctimas, sean estas las víctimas de la ciudadanía o del Estado, o sea la víctima real del individuo que te ha asaltado tu casa o que te ha violentado o que te ha robado. Entonces, en ese sentido debería de ser la nuestra una justicia muy garantista, pero excesivamente garantista desde mi punto de vista. Se hace así, digamos por tradición, se hace así de lenta y es, en definitiva, yo creo sinceramente que es menos justa. Y con respecto a las próximas votaciones, lo que estabas comentando, yo creo que en ese sentido no sé qué es lo que va a ocurrir. Es cierto que desde mi punto de vista, los asesores del señor Feijo, es decir, el entorno del PP, yo creo que quieren tomar el espacio que ha abandonado declaradamente el presidente Sánchez. Siempre se ha dicho en este país que las elecciones se ganaban en los entornos del centro, en los entornos de ese grupo social que en un momento determinado no era un hóligan de sus partidos votados, sino que en un momento determinado podían cambiar el signo de su voto. El señor Sánchez, con las declaraciones de hace dos meses, abanderando los postulados que podía perfectamente abanderar el expresidente de gobierno, señor Iglesias, si siguiera en el gobierno, y más, con las últimas decisiones que se han tomado con respecto a las leyes que se están discutiendo en el Congreso de los Diputados, piensan, yo creo, los asesores de Génova, que han abandonado ese espacio que también le reportaba al Partido Socialista muchos votos. Y yo creo que por eso esa sensación, la que comentabas tú, Pedro Luis, la sensación de tranquilidad, de sosiego, de relajo, de estar por encima un poco de todo, e intentar sosegar algo que yo creo que no se puede hacer, porque teniendo en cuenta lo que tienes enfrente, deberías de ser, si yo fuera feijo, mucho más duro. Pedro Luis, consuma usted el último turno, usted es asesor político, y saludo inmediatamente a un invitado que tenemos ya conectado por Skype. Usted es asesor político. El problema es que, primero, España tiene una tradición de izquierda y derecha, corrígame si me equivoco, desde Cánovas y Sagasta, ¿no? Por lo menos. Desde mucho antes, ¿no? Desde 1820, desde Riego, ¿no? Sí. Y desde la Constitución de 1812. Segundo, los errores de la derecha española en particular, han hecho que ese centro, aquí el espectro político y lo que es, digamos, en un eje cartesiano. Lo primero, mucha gente, perdóname que te corte, pero es que si no lo hago, reviento, Pedrosa. Vuelvo a saludar a mi padre, con el que hablo mucho de estas y otras cuestiones. ¿Qué es el centro, Pedrosa? La nada. Es que el centro es la nada. Porque, de paso, ese centro se ha ido moviendo hacia donde la izquierda quiere tenerlo. O sea, hay gráficos, lo que pasa es que aquí las encuestadoras no hacen eso. Aquí uno ve una encuesta, es un arco con unos colorines y cada quien dice lo que le da la gana y el que más le da la gana es Tessano, que dice lo que le sale del arco de triunfo. Pero bueno, ahí no hay otro tipo de estudios. Pero si nosotros nos dedicásemos a estudiar el elector español durante los 40 años de democracia, vas a ver que el que era de derecha hoy está del centro hacia la izquierda. Porque la propia derecha se ha ido corriendo en ese sentido. Entonces caemos en lo que Giovanni Sartori llamaba las sondeocaracias. O sea, lo que están haciendo los asesores de Feijóo es diga lo que quieren escuchar. Y eso es gravísimo. Pero eso es gravísimo para el desarrollo de una sociedad porque tú puedes preparar una campaña en torno a lo que te dicen las encuestas, pero en política vence el que convence. O sea, tú tienes que ser algo y convencer a la gente de que lo que tú eres o lo que tú representas es lo que más conviene en un momento determinado. Si no, la política se va a terminar, don Luis, desdibujando absolutamente. Pero tenemos una variable, don Pedro Luis, una variable que probablemente en otras elecciones no se haya dado, otras elecciones recientes, que es la variable del post-Covid por una parte, de los confinamientos, la crisis sanitaria que hemos vivido y el efecto que ha tenido esa crisis sanitaria en nuestros sentimientos emocionales. Es decir, estamos mucho más quebrados y luego la sensación que tenemos mayoritariamente en la Europa occidental y sobre todo en la Europa, en Occidente en general, pero en nuestra Europa de incertidumbre permanente. Tenemos una guerra que puede derivar, y luego lo veremos con la visita de Celeste a Estados Unidos y tal, que puede derivar en un conflicto mucho mayor de lo que estamos viviendo. Llevamos casi un año, es decir, dentro de cuatro días cumplimos 11 meses, vamos camino de un año de guerra con todo lo que conlleva eso. Entonces, yo creo que sinceramente lo que intentan es no convencer, sino instalarse en la mentalidad del ciudadano, crearle el menor problema posible y pensar, o sea, transmitirle, mejor dicho, que irían un poco mejor de lo que están yéndole las cosas, que en términos generales está bastante deteriorada no solamente la economía, si les votasen a ellos. Saludo ya a nuestro invitado que llevaba unos minutitos. Le agradezco mucho que esté conectado a estas horas. Tom Pedro Muñoz, que es diputado y portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estar con vosotros? Pues aquí estamos, nada, charlando un poco, echando un rato, como dices, en el sur de la vida, de la política y de otras cosas. Estamos, bueno, pues en clave un poco preelectoral, como estamos haciendo ya de cochescoba de todo el año y haciendo prospecciones para el que viene. Pues luego te pregunto por los presupuestos, que es por lo que yo quería charlar contigo esta noche, presupuestos en la Asamblea de Madrid, presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, que esta mañana hemos escuchado al bueno de Martínez Almeida. Pero no me resisto a preguntarte, porque tú eres un destacado dirigente del Partido Popular, la Comunidad de Madrid, ¿cómo van ustedes de cara a una cita para la que quedan ya cinco meses? O sea, pasado mañana, Pedro. Nosotros estamos tranquilos, satisfechos del trabajo que estamos realizando desde dos años y medio. Esta legislatura es muy intensa. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Isabel Díaz Ayuso tiene un proyecto muy claro, muy definido. Hemos consolidado a la Comunidad de Madrid, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de ser un importante e indispensable contrapeso a las políticas de Pedro Sánchez. Y, por tanto, desde ese punto de vista estamos tranquilos. Si analizamos también los estudios demoscópicos, salvo el de Tezano, esa carta a los Reyes Magos que se ha publicado hoy y que no será que nadie, pues las cosas van razonablemente bien. Evidentemente no podemos confiarnos, hay mucho trabajo por delante. Seis meses en política es una eternidad, pero nosotros estamos francamente tranquilos y satisfechos. Y estamos convencidos de que los madrileños sabrán comprender y valorar todo el trabajo y el liderazgo que principalmente está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Está claro. Pedro, hay algo que a mí me preocupa. Ya ayer lo tocamos mínimamente, si cabe, estaba aquí Mario Barcés. Entonces teníamos también a Albudera Negro, que es compañera suya en la Asamblea. A mí me preocupa mucho la falta de entendimiento entre las dos formaciones políticas del centro-derecha, liberal, conservador, y de la derecha, entre el Partido Popular y Vox, aunque en este caso, y yo no me escondo, lo vuelvo a repetir, por enésima vez, y en este caso le atribuyo la cuota parte mayor de responsabilidad a Vox, porque claro, es que ayer me daba Albudera un dato que era tremendo. Dice, es que más Madrid nos ha metido 2.000 enmiendas en el presupuesto. Hablo ahora de la Asamblea de Madrid, luego hablaré del Ayuntamiento. Dice, y es que Vox, son 82, algunas se han presentado fuera de plazo, otras estaban con deficiencias técnicas y tal. A mí esto me parece una gravísima irresponsabilidad, Pedro. Sí, para nosotros fue una lamentable y una triste experiencia, porque nosotros, teniendo en cuenta lo que había ocurrido el año anterior, pensábamos que sacar el presupuesto iba a ser fácil, entre otras cosas porque habíamos mantenido muchas conversaciones. Sin embargo, este año, yo supongo que porque se acercan las elecciones y Vox y la señora Monasterio necesitaban una estrategia de separarse un poco y marcar territorio propio, pues las negociaciones han sido distintas. Hasta dos días antes de separarse el plazo de enmienda no nos pasaron sus reivindicaciones y tampoco pudimos reunirnos con ellos. La reunión se produjo el día 30 de noviembre, duró un minuto, la señora Monasterio se le apuntó de la mesa y se hizo la ofendida. El plazo de enmienda se acababa el día 2 de diciembre, a las 12 del mediodía. Las presentaron tarde, todas las ochenta enmiendas de Vox las presentaron tarde. Y de esas ochenta, treinta y tres, es decir, prácticamente el 50%, estaban mal hechas desde el punto de vista técnico, lo cual tampoco se hubiesen podido valorar ni tramitar. El resultado real era que hubiesen quedado, si se hubiesen presentado dentro del plazo, unas unas que tenían un valor de sesenta y nueve millones de euros, cuando estamos hablando de un presupuesto de veinticinco mil setecientos millones, es decir, el 0,2%. Lo que es incomprensible es que con ese escenario, en vez de asumir su error, hacen una huida hacia adelante, intentan buscar nuevos argumentos, excusas, y terminan votando en contra de unos presupuestos que, insisto, eran muy buenos para los ciudadanos, la Comunidad de Madrid, con inversiones muy importantes, tanto en el ámbito de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales, y sobre todo, hombre, unos presupuestos que consolidan la firmeza de una institución, como es la Comunidad de Madrid, que creo que es un importante contrapeso a las políticas de ProSAN. Antes de despedirle, Pedro Muñoz Abrínez, quiero invitarle a que escuche con nosotros una parte de las declaraciones, el total que decimos en televisión, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pues también lamentándose, porque él está sufriendo exactamente lo mismo el ayuntamiento. Métedme, por favor, el minuto que tenemos, o el minuto y algo que tenemos de Martínez Almeida. En respecto de los presupuestos, en la Junta de Gobierno hemos tomado la decisión de no convocar un pleno extraordinario para debatir y, en su caso, poder aprobar los presupuestos, porque no hay votos suficientes para que se produzca esa aprobación y, por tanto, ya estamos trabajando en la prórroga presupuestaria a través del área de Hacienda para poder adoptar todas las medidas que nos permitan paliar una situación muy complicada, muy difícil, que no facilita la vida de los madrileños, que no mejora la vida de absolutamente nadie en esta ciudad, pero que es obligada como consecuencia de la cerrazón de los distintos grupos municipales. En este sentido, es obvio que por parte de Javier Ortega Smith no hay ninguna voluntad de aprobar los presupuestos, no hay siquiera voluntad alguna de sentarse a negociar los presupuestos con este equipo de Gobierno. A las pruebas me remito, he estado comprobando los antecedentes, le envío un correo el 8 de noviembre a Javier Ortega Smith con toda la documentación presupuestaria para que nos pudiéramos sentar a negociar. Ni siquiera ha respondido a ese correo electrónico Javier Ortega Smith, no responde a un correo del alcalde de Madrid, Javier Ortega Smith, y la delegada de Hacienda también ha contactado en diversas ocasiones con la portavoz de Hacienda del Grupo Municipal, Vox, invitándola a sentarse y a reunirse para poder hablar de los presupuestos, y tampoco ha accedido en ningún momento a que se pudiera sentar y a que pudiéramos negociar los presupuestos. Respecto al resto de grupos municipales, esas invitaciones también se cursaron, el Grupo Municipal de Más Madrid y el Grupo Municipal Mixto, si no me equivoco, se sentaron con la delegada... Bueno, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, porque yo sigo insistiendo, no me escondo, llevo 32 años sin esconderme, ya estoy demasiado mayor para hacerlo. Me parece una irresponsabilidad, mañana hay aquí gente de Vox en la mesa y se lo preguntaré y se lo diré a la cara, como le he dicho a la cara otras veces a otros amigos del Partido Popular, otras cosas de ciudadanos de hace años ni les cuento, pero en este caso me parece una irresponsabilidad, don Pedro, perdón, el casticismo de tres pares de narices, que Madrid tenga que prorrogar, que no pasa nada técnicamente y legalmente, es un procedimiento, no sé si habitual, pero está previsto y tal, pero que haya que prorrogar unos presupuestos, que además es que parece que, porque lo tengo cotejado por 50.000 fuentes, por una falta de respuesta, en este caso, de un grupo, pues que a lo mejor debería de tratar de entenderse un poco más con el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, en vez de hacerle, en mi opinión, y sigo haciendo un análisis que es muy propio y muy personal, el caldo gordo a la izquierda me parece una irresponsabilidad, don Pedro. Creo que existe una concepción errónea de lo que significa buscar espacio propio, tener ideas, principios, diferenciar, diferentes a los del Partido Popular, no significa tener que votar en contra de los presupuestos, por lo menos es posible facilitarlos cuando las bases fundamentales de esos presupuestos son coincidentes, es decir, que no haya déficit, no incremento de deuda, inversiones productivas, mejora de los servicios de los ciudadanos, y sobre todo consolidar instituciones que son un contrapeso y una oposición a la política de la izquierda y de Pedro Sánchez. Entonces, cuando uno no quiera reconocer los errores y hace una huida hacia adelante, como quisieran hacer en la Comunidad de Madrid, que es cambiar leyes por presupuestos, estaríamos incurriendo exactamente en lo mismo que hace Pedro Sánchez con los presupuestos generales del Estado, que es cambiar leyes por presupuestos. Por lo tanto, ¿en qué nos diferenciaríamos si hiciésemos exactamente lo mismo? Por lo tanto, desde ese punto de vista es un error. Pero creo que es una estrategia global el Vox, porque en Andalucía tampoco los han aprobado. La única diferencia es que en Andalucía, afortunadamente... No, los han aprobado, pero porque tienen mayoría absoluta, Pedro. Claro, en estos momentos sí que hay mayoría suficiente para sacarlos adelante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes dónde está la utilidad en estos momentos. Don Pedro Muñoz Abrínez, portavo del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos en Los Intocables, en Distrito. Te envío un abrazo, cuídese, don Pedro. Igualmente, muchas gracias y un abrazo a todo el mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Pedro Muñoz Abrínez! Pedrosa, bueno, yo es que si sigo hablando se me va a poner parte de nuestra querida audiencia, a lo mejor un poco crítica, pero otras veces a lo mejor tendré que decir otras cosas. Pero a mí me parece que la primera obligación de un gobierno es gobernar, es decir, gestionar, es decir, arrimar el hombro para que al final... Y luego ya hablamos de mil cosas. Quiero darle la palabra a Pedrosa, pero aquí lo importante es lo importante. ¿Para qué estamos? Para pensar en nuestros intereses electorales. Esto es lo que a mí me parece. A cada uno le parecerá una cosa y será muy respetable. Lo que pasa es que creo que incluso como estrategia electoral le falla eso a Vox. Les perjudica. Y en particular a Vox en Madrid. O sea, si creen que van a ser un tema nacional con el tema de Madrid, creo que les va a salir muy mal. Ahora, hay algo falaz en lo que decía el señor Pedro. Dime, dime. Él dice eso de cambiar leyes por presupuesto es lo mismo que hace... No, no es lo mismo. Porque no es lo mismo que tú apruebes unos presupuestos, que ERC te aprueben unos presupuestos a cambio de la sedición, no es lo mismo que te aprueben unos presupuestos a cambio de una ley antinatural como la ley trans. No es lo mismo. O sea, lo que usted acaba de decir es una falacia. No estoy justificando a Vox que según sus palabras, y no le voy a quitar razón, no llevó las enmiendas en tiempo, cometió errores técnicos, etc. Eso no tiene un pase. Decía ayer Garcés y con razón, eso es para cesar al diputado responsable del grupo. Por supuesto. Que llegas media hora a tenerlo y fastidio. Por supuesto. Entonces, si tú quieres ser, y esto es para la gente de Vox, si tú quieres ser disruptivo y tú quieres poner tus planteamientos a hacerlo fuerte, pues tienes que ser como un soldado nazi, ruso. O sea, llegar en hora, en la técnica, en la hora y antes de... Mira, y que no... Anda, revise tu correo de hace dos semanas que ahí los tienes. No es que ya te lo mandé. O sea, tiene que ser muy exacto. Pero si además cometes errores, no tienes cómo escapar. Pero quería apuntar eso. O sea, no es lo mismo porque cuando a mí me dicen que todo cambio es bueno. No, no, no. O sea, ¿qué vamos a cambiar y para qué? No es lo mismo aprobar unos presupuestos a cambio de rebajar la sedición y eso, que a cambio de las leyes ideológicas que son de paso impuestas desde fuera. Hablamos al final, don Luis, de gobernar, de partidas presupuestarias, dinero con tanto y seno que se traduce luego en la vida de la gente, prestaciones para 50.000 cosas, para la dependencia o para la educación o para la sanidad. Técnicamente, como decías, técnicamente, como comentabas tú, la prolongación de los presupuestos no va a influir decisivamente en la calidad o en la normalidad de la ciudadanía, de los vecinos de la ciudad de Madrid. Pero sí manda un mensaje preocupante. Sí, manda un mensaje preocupante por dos razones. Una, porque yo creo que Vox le manda un mensaje al alcalde de su fragilidad, es decir, de que nosotros estamos aquí y tú nos necesitas. Es decir, somos absolutamente necesarios, no te vengas arriba. Exacto, no te vengas arriba, ni te equivoques, ni esas cosas y tal, aunque tengamos próximas elecciones y aunque las encuestas estén dando un aumento considerable de votos, etc. Pero también manda un mensaje contradictorio al nivel nacional, que es como se compara siempre a las políticas locales y de las comunidades autónomas, que es que el gobierno central saca unos presupuestos con 180 diputados y un gobierno local no los saca con ningún, es un gobierno de derecha, es decir, no los saca con ninguna, ni siquiera con el apoyo de Vox. Eso a mí me da la sensación de que resulta desalentador por lo menos. Yo creo que en este sentido el señor Almeida tiene la garantía de que, bueno, le quedan cuatro o cinco meses de vigencia para encarar las elecciones, pero están tomando decisiones equivocadas que es el resultado de la sensación de desbarajuste interno que tiene Vox en este momento. Desde la salida de Olano, desde la salida de... Hay una sensación en Madrid, por lo menos, de que hay determinadas voces encontradas y que no marca, no sé si Abascal o quien fuera necesario, no marca el camino absolutamente adecuado y nítido, como bien decía Pedro Luis, no sé si el ejemplo que se ponía de soldado ruso al soldado nazi es el adecuado, pero sí de gente absolutamente responsable que respalda políticas que están en contra de lo que se supone que el partido de Vox a nivel nacional está. ¿Sabes? Ha visto lo que me parece, Pedro Luis, politiqueo. Claro, pero es que te acuerdas de ese guiso que te comenté en el bloque anterior y te dije, bueno, añádele este ingrediente ahorita. Entonces, cuando, ok, eso yo veo como una actitud triunfalista, ¿no? En que yo veo ahorita a Feijo como estaba casado, ¿no? Hay una expresión muy vulgar en castellano que lo voy a repetir, yo no estaba en esa, marcar. Yo veo a Feijo como estaba casado, así que, congelando balón. Dije, no, si yo me quedo aquí tranquilito. A que le caiga la pera, como digo yo. A que le caiga la pera, vale. A que veáis que también a veces. Yo me quedo aquí tranquilito y por obra y gracia del Espíritu. No, no, hay muchas variables en esta ecuación. Yo creo, o sea, viendo los sondeos a los que tengo acceso, que son los mismos que tienen. Hoy ha salido el último del CIS, perdóname, mínimo paréntesis, de Tezanos, porque ha hecho una referencia antes, creo que, no sé si era Ricardo o era Pedro, ya no recuerdo. Ayer contamos el sondeo, el general, 30,6 el PSOE, 28,6 para el PP de Feijo y tal. Hoy van por autonomías. Bueno, las horquillas son, bueno, en Asturias, en Canarias, en Baleares, me parece directamente, ahí no han entrado por no sé qué chorradas técnicas. Y luego hay sitios donde reconocen un margen de error de más o menos 7 puntos. Una puñetera barbaridad. ¿Qué más da? Aguanta todo y solo reconocen que podrían, podrían, tal vez, quizás, quién sabe, perder Valencia y Extremadura. Castilla-La Mancha-Aragón, no, no, ahí prendas las filas. A lo mejor este tiene razón, vente tú a saber. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí este García Page, él juega, pero no juega. O sea, él hace la política del micrófono. Yo estoy contigo, Pedrito, pero eso es por debajo de la mesa, pero por arriba entonces dice otra cosa. Y además, esas encuestas así de horquillas amplias son como aquellos pronósticos meteorológicos, ¿no? Puede que llueva poco, que llueva mucho, o que no lleva nadie seca del tiempo que gustaba. Entre 10 y 30 grados, nubosidad variable, probables precipitaciones. Así cualquiera de sus pronósticos meteorológicos, ¿no? Yo creo, teniendo acceso a los mismos sondeos que tienen, que yo insisto, no se están haciendo sondeos, o por lo menos yo no tengo conocimientos de ellos, donde se esté analizando verdaderamente el espíritu, las cosas cuantitativas, no cuantitativas, cualitativas del elector. Pero teniéndose, yo creo que Vox va a bajar, por lo menos en la Comunidad de Madrid, y perder uno o dos escaños, sea en donde sea, sea tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, va a ser un golpe muy duro para el partido, de cara a luego afrontar unas generales que sabemos, que olvídense, Pedro Sánchez no convocará elecciones anticipadas. A mí me da mucha risa esas consignas, convoque elecciones anticipadas o Pedro Sánchez dimisión. ¿Por qué? Porque no esté de acuerdo con que Pedro Sánchez dimita. Porque no está en su naturaleza, ni en la de ningún político. No, porque él no lo va a hacer, y si Pedro Sánchez dimisión, entonces tiene que haber líderes políticos que generen las condiciones objetivas, y esto se habla de calle, que es algo para lo que la derecha no tiene los cojones. No, no los tiene. No tiene para qué, para generar las condiciones objetivas, para llevar al tío a la renuncia, a la dimisión. Entonces, Pedro Sánchez dimisión, tienes que hacer cosas para que dimita, porque él no lo va a hacer. Bueno, don Luis, don Luis. No, no, no dimite. Es que muchas veces se habla para eso uno mismo, es decir, uno lanza consignas que le gustaría que fueran el reflejo de la realidad, pero es su realidad, están fuera de la sensatez. Y ser un mundo paralelo. Exacto. Lo decíamos desde hace muchísimos meses que Sánchez no va a convocar, porque no hay una oportunidad mejor para este grupo de apoyo que tiene, de partidos políticos, que tiene el franquist, tiene este gobierno, el franquist que tiene el señor Sánchez apoyándole, no tiene mejor oportunidad para cambiar toda una serie de cosas, y una serie de leyes, y recibir una serie de contraprestaciones por parte del gobierno, y el señor Sánchez de estar sólidamente consolidado, porque encima da una imagen de ser realmente el líder de todos, de ser el más listo posiblemente de todos, que con este gobierno, o sea, que no lo va a haber. Eso es evidente. Mira, ahí acaba de pasar en Comunidad Valenciana que la Guardia Civil abrió una investigación por el uso de un millón y pico, no sé cuánto mil. Para las campañas electorales. Para las campañas. Es que eso tenían que estarle dando, machacando de noche y de día. Sí, pero no. Como la canción del Burrito Sabanero en diciembre. Taca, ta, ta, todo el día con eso. Preciosa canción. Oye, sí, el Burrito Sabanero. La escuchaba yo durante ayer, no sé qué otro anuncio navideño. Vamos un minuto, un minuto de publicidad y enfocamos ya la recta final y hablamos un poquito del panorama internacional y ya que hemos hecho otra referencia, pues vamos a conectar con Hugo Hacha, que es un excelente analista geopolítico, ustedes lo conocen, lo conocen bien y vamos a ir diseccionando pues algunos aspectos interesantes, aunque nos parecen bien a nosotros, de la visita del señor Zelensky, ni siquiera hace 24 horas, hace 12 o 14 horas, Pedro, o sea, muy poco, a la capital del imperio. Venimos enseguida. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! Continuamos y enfocamos a la recta final de estos intocables, les supongo informados, y si no pues se lo cuento yo, de que el intestino aloja una gran parte, una estructura que fabrica y almacena la mayor parte, el 80% de nuestras defensas. La flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sinviolina y Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestra mucosa. La vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitarios y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Sinviolina y Megaflora en su tienda habitual en Parafarmacia Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Y abocamos a la recta final de estos intocables de esta noche, desde jueves 22 de diciembre de 2022. Hablamos un poquito de política internacional y saludamos a Hugo Hacha, analista geopolítico, ustedes lo conocen bien, politólogo Don Hugo, muy buenas noches o buenas tardes para usted, que creo que nos escucha o nos ve desde allí en de los mares, por lo que me dicen. Muy buenas noches, es un verdadero placer. Pues sí, a 15 bajo cero en medio de una de las tormentas más fuertes de la historia reciente en los Estados Unidos. Oye, pues mira, me decía antes, porque te ha llamado Roxana y me decían las compañeras de realización, o sea, estás en los Estados Unidos. Anoche, yo que tengo el insomnio por castigo, me dormí escuchando preocupantes noticias. Hay buena parte del país afectado, ¿no es así? Una muy buena parte del país afectado y parece que me persiguen las bajas temperaturas. Estuve recientemente en el norte de Europa, Lituania, Polonia, áreas de la frontera con Ucrania y estaba también bastante frío. Llegué acá y me he topado con esta ola polar que nos está afectando a todos. Bueno, pues con las complicaciones para la vida cotidiana que ello supone. Hugo, valóreme la visita, ni siquiera hace un día, hace unas horas, del presidente ucraniano, del señor Zelensky. Creo que le ha enseñado Joe Biden las dependencias oficiales de la Casa Blanca. No sé si le ha enseñado también el despacho mal. Y bueno, después la intervención en sede parlamentaria del señor Zelensky, un ratito antes de salir otra vez disparado en un avión militar, creo, a Polonia, que era su destino. Una visita, por lo demás, que se ha llevado, como es natural, en el máximo secreto, pues por las circunstancias que cualquiera puede imaginar. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta es una visita con fuertes connotaciones con respecto a la asistencia efectiva que Ucrania puede esperar durante este año fiscal de parte de los Estados Unidos. Esto se debe a dos factores de política más interna que a la situación geopolítica internacional. Hay un nuevo congreso que entrará en funciones en nada más unos días, en Washington, D.C. Y en este congreso los republicanos han recuperado el control de la Cámara Baja. El nuevo, casi seguro, líder de esta mayoría en la Cámara de Representantes ha anunciado que se ha acabado el cheque en blanco para Ucrania. No está insinuando que habrá un final a la ayuda. Lo que dice es que se hará de una forma mucho más evaluada, mucho menos emocional y mucho más condicente con las situaciones en el terreno. Si esto es mejor o peor para Ucrania, solo el tiempo lo dirá. Pero sin duda de que el presidente Biden ha aprovechado esta oportunidad para hacer ciertas concesiones de demandas, que hay que también decirlo claramente, Ucrania venía pidiendo hace más de 300 días atrás, sistemas de defensa antiaérea, algunos sistemas de armas, otros no se le han otorgado, no se ha dado ninguna señal, por ejemplo, en relación a tanques de guerra principal, a nuevos aviones de combate, pero sí es sustancial en el orden de que estamos hablando de un paquete de varios billones con B larga que el señor Zelensky se lleva asegurados antes del adviento de este nuevo Congreso de los Estados Unidos y su nueva composición. Hugo, dijo Zelensky, una de las cosas que dijo en su intervención era que consideraba esta ayuda como una inversión. No sé muy bien qué alcance y qué sentido puede tener esas palabras. Supongo que, bueno, él se considera lógicamente comprometido con el líder de la coalición internacional que le está ayudando, con el país más poderoso del mundo que lo sigue siendo, se quiera o no, y no sé hasta qué punto él se considera comprometido para luego resarcir o devolvérselo, no sé tampoco de qué manera, a la administración y al contribuyente norteamericano. Bueno, a ver, la historia norteamericana está plagada de ejemplos en los cuales los Estados Unidos han realizado, vamos a usar entre comillas, la expresión préstamos, desde Lennon-Lis a la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial hasta varios programas de asistencia. Hasta los tiempos de McNamara, perdóname, Hugo, en el Banco Mundial, que esclavizó, con perdón de la expresión, con la deuda, pues a más de la mitad del coro suramericano. Bueno, estos conceptos que han servido para diversos momentos de la historia geopolítica global son parte de las dinámicas de conflictos de este tipo. Zelensky ha estado utilizando en gran medida en la retórica para el apoyo interno el hecho de que Ucrania, y esto parece estar apoyado por una buena parte de la población ucraniana, la transición hacia una sociedad de corte absolutamente occidental integrada a la Europa Unida y progresivamente considerándose parte de algo que se aparte del concepto del Ruskinir, del mundo ruso, de esta idea que pergueña Putin como una especie de contrapeso o de alternativa al ordenamiento occidental. En ese sentido, habrá que ver cuál es el futuro de una Ucrania de posguerra. Hay que acordarse de que Ucrania es uno de los principales productores mundiales, de entre otras cosas, de granos, que son esenciales para la seguridad alimentaria de muchos países allén de los mares, sobre todo en lo que se refiere a África y a una buena parte de la América Latina. Correcto. Correcto. Una última, Hugo, y no abuso más de su confianza. ¿Cuánto tarda la Ucrania en integrarse plenamente en la estructura militar de la OTAN? Si es que esto llega a producirse. Bueno, esa es una excelente pregunta. Desde el punto de vista operativo, y esto es algo que lo hemos estado observando, yo he estado siguiendo muy de cerca en el terreno lo que está sucediendo, las Fuerzas Armadas Ucranianas han cambiado muy rápidamente. Se han mostrado mucho más proficientes a adaptarse a nuevos modelos doctrinales, operativos y técnicos, y hoy día casi se puede decir que tienen un nivel de integración con sistemas occidentales y de la OTAN a la par de lo que pudiera ser Rumania. No diré Polonia, porque Polonia está mucho más integrada con estos conceptos, pero lo está haciendo muy rápidamente. No es eso lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que en el ambiente de la guerra, donde hay que tomar en cuenta que hay que paliar el sufrimiento de la población civil, hay que ser muy cuidadoso en la evaluación y posterior juicio a crímenes de lesa humanidad que se han dado en este conflicto. Hay que entender que la integración viene no solo de la mano de lo doctrinal, militar y conceptual, viene también desde la parte de vista de la vigilancia, la accountability y las responsabilidades que toda democracia en el marco europeo debe tener. Si Ucrania consigue hacer esta transición y abandona los estigmas que la acompañaron hasta el momento del conflicto sobre corrupción, dispendio de recursos, tráfico de influencias y una política mucho más parecida a lo que era Moscú, de lo que puede ser Bruselas, pues entonces demostrará que no solo está lista para integrarse militar y procedimentalmente, sino democráticamente al concierto de las naciones europeas. Hugo Hacha, politólogo y experto en seguridad, en análisis geopolítico y en crimen organizado. Muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos en Los Intocables en Distrito Televisión. Le envío un abrazo, cuídese y sobre todo abríguese o en fin, que dure lo menos posible esa tempestad que están sufriendo. Muchísimas gracias, es siempre un placer. Gracias, un placer. Pedrosa, ¿cuándo va a terminar la guerra? Decía antes Luis Bagán daba un dato, dentro de unos días va a ser 11 meses y parece que... ¿24? ¿Fue el que inició? ¿24 de febrero? Ya no recuerdo la fecha. Va a ser 10 entonces el 24 de diciembre. Va a ser 10 meses, bueno, va a ser un año, de aquí a un mes y medio a dos meses, va a llevar un año que estamos en guerra. Yo lo que, respetando al señor Hugo Hacha... Te voy a cabecear un poco, por eso tenía curiosidad de conocer tu análisis. Lo que pasa es que él dice no es solo en el campo militar, sino que también se integre, deje de ser esa nación corrupta más parecida a Rusia y se parezca más a Bruselas. ¿De verdad? O que se parezca menos a la corrupción rusa. Oye, el otro día estuvimos media hora hablando de la corrupción en Bruselas, en el Europarlamento. Que se parezca menos al tipo de corrupción que hay en Rusia y más a la corrupción occidental de Bruselas. Porque este conflicto inicia con una cantidad... Este conflicto no inició hace cuatro años, este conflicto inició con la administración demócrata del señor Joe Biden, cuyo hijo trabaja o cobraba un salario de la empresa Burisma de gas en Ucrania. A Donald Trump se le hizo un impeachment por tener una conversación con Zelensky, ¿verdad? Donde básicamente quedaban reveladas una cantidad... No me nota, porque esto es antes de ayer, pero como todo va tan rápido parece que ya se nos ha olvidado. Es que usted puede condenar que Rusia invada una nación soberana, que ojo, Ucrania de soberana tiene la forma, como es, los países son iguales de hecho, de derecho, más no de hecho. ¿A qué se refiere exactamente, Pedro? Que sí, que todos en el concierto del derecho internacional, todas las naciones tenemos el mismo derecho, pero no todos tenemos cómo ejercerlo. O sea, Venezuela es un pobre país que no tiene cómo hacerse valer en el concierto de las naciones. Porque está gobernado por un tirano. Ucrania, Ucrania es un pobre. Ucrania era una nación que venía jugando con sus realidades. ¿Cuál es mi realidad? Fui parte de la Unión Soviética, estoy entre dos bloques, entonces no recuerdo cómo se llamaba este señor que iba a entrar a la Unión Europea y luego dijo que no, porque no es que dijo que no porque le dio la gana y que no, sino porque el presidente de Rusia, llámese como se llame, puede ser hijo de Putin o quien a ustedes le dé la gana, pero como se llame, el presidente de la Federación Rusa le dijo, no te vayas para allá, vamos a hacer este acuerdo nosotros, te va a beneficiar más y dijo, y se montó una cosa que nadie, algún día me van a escuchar, pero que las ensayaron en Venezuela, las ensayaron en Venezuela el 11 de abril de 2001, que luego se conoció como Euromaidán y que esas revueltas, esas revueltas son organizadas y se bueno, tumbaron el gobierno de ese señor y se montó este señor, Bolodomir Selenki, organizadas desde las fuerzas del mal del mundo occidental, desde la señora Victoria Newman que está allá metida y que ha dicho cualquier cantidad de barbaridades, este señor Bolodomir Selenki es un prefabricado, o sea, Selenki es un individuo que fue actor, retirado, pero es que ven acá, es que este señor hace una serie que por cierto la pasan en Netflix y que se llama Servidor Público donde él pasa de ser un profesor universitario a ser presidente de Ucrania, Bolodomir Selenki fue un funcionario de propaganda del Kremlin y luego fue tomado por un grupo de esos que hablan tanto de los, ¿cómo se llama? los oligarcas rusos, también hay un grupo enorme y muy enriquecido de oligarcas ucranianos, entonces, cuando uno dice estas cosas, a los que usted cree que beneficiaría que el conflicto, la guerra, vamos, el conflicto, que diablos, la guerra durara todo lo posible, sí, y al Partido Demócrata de los Estados Unidos, más que el Partido Demócrata, al establishment norteamericano donde también hay muchísimos republicanos, le conviene que esta guerra dure, y mientras esto está pasando y mientras nosotros occidentales nos estamos viendo el ombligo pensando que el planeta son los treinta y pico países de la Unión Europea, los Estados Unidos y lo que queda por ahí para abajo, ¿ustedes saben qué está pasando? Que Rusia, China y otros países nada desestimables están invirtiendo en África y África es un continente donde no abortan, claro, ellos se matan entre ellos, pero que tiene un crecimiento demográfico impresionante, los chinos están haciendo trenes, están invirtiendo, los chinos están comprando la mitad del coro suramericano y parte de la otra mitad, por supuesto, por supuesto, porque ¿qué pasa? que donde no entra un agua entra otra, ¿por qué los rusos están en Venezuela? ¿por qué los americanos abandonaron? y esto sonará baladí, sonará banal, pero esto es como el risk, ustedes han jugado risk, si tú te sales de aquí, viene otra potencia y se mete ahí, y esto se llama política internacional, y esto se llama geopolítica, y a mí me puede caer bien o mal Putin, y me puede caer bien o mal Zelensky, pero lo que yo haría un gravísimo daño es agarrar y asumir ese discurso uniforme, donde solo uno es malo, donde no hay motivo ninguno, lo que hizo Rusia en Ucrania no tiene diferencia con lo que hizo Kennedy en Cuba, claro, Kennedy no trascendió, que por eso Cuba se quedó, pero es lo mismo, tú me vas a poner una amenaza aquí al lado, yo actúo, y por cierto, y esto no tiene nada que ver con geopolítica ni nada, hay un evento muy religioso que ocurrió aquí en Santander, fueron las apariciones de Garabandal, Santander Garabandal, y según todo esto iba a iniciar, esto es como la prueba diaria, cuando todo eso o lo que dice entre ellas Conchita que es una de las videntes que está viviendo ahorita en Estados Unidos, que todo iniciaba con la invasión de Rusia a Europa, y me quedo por acá, yo las últimas apreciaciones ya me he perdido, estaba tan perdida antes pero ya me he perdido por completo, como de lo de Santander y tal, y lo de la Conchita y Manolita Chen y esto ya me he perdido, a mí lo único que me preocupa tremendamente como decirlo, el impacto que ha tenido esta guerra por ejemplo en nuestra historia cotidiana. No, pero bueno, eso es al margen, nosotros no estamos poniendo los muertos, perdóname, no estamos poniendo los heridos, ni estamos poniendo las ciudades destrozadas, ni estamos poniendo los asesinatos que están cometiendo las fuerzas de ocupación rusas, ni las tropas que son todos unos psicópatas y tal, no estamos poniendo nosotros, nosotros estamos pasando un poco más de frío, yo no lo noto, yo no lo estoy notando y la mayor parte de los ciudadanos de este país o de Europa Occidental lo están notando más bien poco para lo que se pensaba que se podía notar. A mí me parece que en un momento determinado hubiera sido Ucrania parte del imperio ruso o de la antigua Unión Soviética o hubiera sido parte de los zares no se puede cometer la atropelía que cometió este miserable de Putin atacando e introduciéndose en Ucrania y haciendo las masacres que intentó. Llevamos 200 días, bueno, perdón, 200 días no, llevamos 300 días, faltan 64, 65 días, falta para que se cumplan un año y nos hemos acostumbrado a algo que es terrorífico, que es una guerra en pleno siglo XXI que va a seguir habiendo guerras, lógicamente, pensábamos que no. El mundo va a cambiar, vamos a tener la sensación de que va a ser un mundo bipolar o multipolar, multidipolar, yo no lo creo. ¿Por qué razón? Yo no lo creo por una razón, quiero decir, todavía, desde el punto de vista occidente, seguimos siendo, los Estados Unidos es la gran potencia, pero no solamente desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista que es más fundamental desde un punto de vista tecnológico. Y cultural, estamos impuidos completamente. cultural porque nosotros vivimos y hemos mamado permanentemente de esa cultura. Probablemente, a lo mejor, qué bello es vivir, a los rusos no les suene mucho, a nosotros, para nosotros es una referencia, pero no lo digo por eso, lo digo por la evidencia continua de lo que estamos viviendo, es decir, al margen de que son mundos cerrados y de que tienen 1.300 millones de habitantes los chinos y pueden hacer y tienen una potencia económica formidable, pero lo estamos viendo día a día, es decir, el último gran descubrimiento que se ha producido hace dos semanas, que lo que se va a llamar la energía superlimpia, la energía atómica que ya no se consume tanto, lo que puede ser la evidencia de que se pueden cambiar los fósiles por otro tipo de energía. A lo que se refiere, don Luis, perdón, es a la fisión nuclear digamos controlada, que ahora se puede hacer en un laboratorio. ¿Quién lo ha hecho? Los americanos. O sea, los americanos tienen, los americanos tienen, en estos momentos, si tú te vas a una propuesta contrastada, digamos un poco, las 10 primeras empresas del mundo, no te estoy hablando del sistema occidental, del mundo, siguen siendo americanas, menos una, menos una, que es China, es decir, de las 10, una es China, enseguida, y esa sensación de intentar enfrentarnos e intentar descabalgar, yo estoy de acuerdo con que sea así, pero que ese descabalgamiento nos produzca mayor sensación de libertad. No podemos, no debemos, no tenemos, no podemos tener la tentación de bajar la guardia cuando nuestra obligación como ciudadanos de Occidente es la defensa de la libertad en el más amplio sentido de la palabra. Y voy a introducir otro... Perdóname, y lo último, lo que tú dices, tienes toda la razón, Pedro Luis, que ellos, ellos, y ahora lo estamos viviendo en Latinoamérica, desafortunadamente, con las últimas elecciones que se están produciendo, y bueno, con la locura del presidente peruano que de pronto quiere dar un autogol, pero es que estamos viviendo la influencia de este tipo de situaciones que se han vivido en otras décadas con otros motivos, pero la influencia que están intentando, no solamente que están intentando, sino que están consiguiendo, como muy bien dices tú, en el continente africano y en el continente latinoamericano, los chinos y los rusos, veremos a ver hasta dónde llega y veremos a ver qué resultado tiene para esos ciudadanos. Es decir, vamos a verlo, vamos a comprenderlo. No, iba a introducir un él, pero como son pocos los minutos que deben quedar 10 o 11 minutos y como conozco ya o voy conociendo bien a Pedro Luis Pedrosa, sé que quieres puntualizar un montón de cosas. Sí, lo que pasa es que, a ver, las guerras son malas, por supuesto que son malas, pero yo reto cualquiera a que me escriba un libro de la historia de la humanidad sin mencionar la guerra, le va a salir dos cuadernos. Le recomiendo uno del general Dávila, por cierto, título, el nuevo arte de la guerra, fascinante, lo terminé el otro día. General Dávila, no lo conozco, pero es que la guerra es así. Es de Vox, pero esto es lo de menos. La guerra es así porque el objetivo de la guerra no es tomar posiciones en el terreno, el objetivo de la guerra no es generar bajas, el objetivo de la guerra es doblegar la voluntad del adversario y así como hay un grupo de mercenarios. Por cierto, el ejército ucraniano lo que pasa es que la propaganda a nosotros nos lava la cabeza, pero los voluntarios, no son voluntarios, son mercenarios, son tan mercenarios como los Wagner. Acaba uno no creyendo nada, Pedro Luis, ya no sabes quién dice la verdad, quién la dice. Es lo de Mariupol, no eran los rusos, era el mismo batallón Azov. Entonces, es que en la guerra no hay unos malos malos y otros malos un poquito menos malos, no. Vamos a la raíz, Pedro, te voy a arrimar un poco, yo no quiero tomar partido y menos en esto, te voy a arrimar un poco más el toro al caballo. ¿Quién invade aquí? Claro que invade, a ver, yo lo dije antes, o hay una invasión, hay una invasión, lo que yo digo es que esa invasión, y ojo, es que yo no estoy diciendo que Putin está defendiendo a la Federación Rusa, que es lo que aparenta ser, es que yo lo que estoy diciendo es que este señor, Vladimir Putin, puede ser parte, que es otro tema que no hemos tocado. La propaganda prorrusa, lo que dice en España y en todos los países de nuestro entorno, que además tienen lobbies aquí muy potentes, como tú sabes, en redes. Aquí la propaganda rusa, la pica, aquí ahorita no hay propaganda rusa. Joder, pues será desde hace dos semanas, porque, vamos, y yo he sentado en mis mesas, en otros medios de comunicación, un montón de gente, no digo que fueran propagandistas, digo que eran libérrimos analistas, y aquí ha estado más de uno y más de dos, diciendo que el problema era que Putin se sentía amenazado porque la OTAN en su política expansionista cada vez estaba ya más arrimada Rusia y que esto había sido, no poco menos, que había sido un budito defensivo de Putin. Pero tú, pero, lo que pasa es que la OTAN no debió haberse movido de Alemania para empezar. Perdón, una pregunta, tú que eres un gran analista política, permíteme, ¿tú te crees que la opinión pública de los países occidentales, sobre todo los países europeos, permitirían una ofensiva, una agresión o una amenaza real de la OTAN a Rusia? Es que estamos fuera. Pero es que si yo soy, si yo soy un analista de inteligencia ruso, yo no puedo estar pensando en la voluntad de los muy buenos países occidentales. sin duda. Yo lo que tengo que estar pensando es en la cantidad de cohetes, de cabezas nucleares que me están poniendo alrededor. Sin duda. Que fue en lo que pensó Kennedy cuando Khrushchev le puso los misiles a 90 millas de la costa de Florida. Sí, pero te quiero recordar con respecto a lo que estás diciendo que tienes toda la razón del mundo, que los ucranianos antes del acuerdo del Donbass, antes de la crisis, firman un acuerdo en el que ellos se deshacen del potencial nuclear que tenían. eso es muy viejo. Pero es que en ese mismo, en ese acuerdo de por aquella misma época, en ese acuerdo, pero ya va, un momento, vamos a puntualizar un poco más. Ucrania como país se deshace de su armamento nuclear. No Ucrania como parte de la OTAN, que es lo que está en discusión ahorita. Que eso se acordó también en Minsk, casi como se acordó también por allá, por el 92. Oigan, miren, que en eso estaba este señor, ¿cómo era? Que decían que era medio borracho, el que vino de Yeltsin. Que no se pudo bajar del avión de Barcelona. Y Gorbachev, oigan, ¿saben qué? Nos estamos desmembrando, nos estamos desmoronando, por favor, que la OTAN no trascienda de Alemania. Y fue lo primero que hicieron. O sea, es que la OTAN fue mucho más. Es más, la OTAN, como el pacto de Varsovia, debieron haber desaparecido con el final de la Guerra Fría. La OTAN, la OTAN, y que lo he nombrado yo aquí en este, la OTAN, por la cual la celibérrima derecha española aboga por un ejército europeo. Mayor pérdida de soberanía. Ahí sí es verdad que... Se volvió a repetir lo mismo del otro día y quién lo paga. No, pero no solo quién lo paga, pero es que ahí sí es verdad porque qué ha ganado España con la OTAN, que protéjanse Eutl y Melilla, embusten y les interesa. Está fuera del paraguas. ¿Quién rige un ejército? Samuel Huntington, el soldado y el Estado. ¿Quién rige un ejército? El jarrón chino ese que llaman Parlamento Europeo. No, lo rige el Ejecutivo y el Ejecutivo va a llevar a los portuguesitos y a los españoles a poner de verdad lo que usted decía, que no es lo que estamos... A poner la sangre y a pelear las guerras que los alemanes y que los franceses no van a querer pelear. Ese es el problema de esta organización de la OTAN que de paso... Luis Magrón. Yo estoy de acuerdo contigo con el tema de que probablemente hubo un momento clave que debió desaparecer con la desaparición de la Unión Soviética y el pacto de Varsovia debió de desaparecer la OTAN pero no sé hasta qué punto ahora tener la OTAN no es una garantía. Es decir, hay un loco dirigiendo un país que es nuclear, que es una potencia nuclear. Es decir, es un desastre de país que se dedica a tirar por la ventana a sus opositores que son todos ricos, que los ha hecho el rico. Es un país que tiene un sentido de la libertad. La nueva modalidad es el suicidio, don Luis. El último año y medio creo que es el suicidio cinco, diez o no sé cuánto. Sí, sí, el último... Se suicida con la mujer, con los hijos. Y además es que siempre por las escaleras o por las ventanas, no sé qué tal. Entonces, lo que tenemos que tener claro en situaciones... Desde mi punto de vista, desde que tenemos que tener claro en situaciones en donde realmente hay un riesgo de fraccionar la libertad es en qué parte estás. Es decir, no puedes estar... Voy a... Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. No te puedes inhibir de una situación en donde hay un enfrentamiento y donde está en juego determinadas libertades que no queremos perderlas. Y tú las has vivido. Tú has vivido en persona, en tu país, algo que no debía haber pasado nunca y que probablemente cuando empezó a pasar ni os imaginabais que ibas a llegar a suceder. es que nuestro problema es que esas libertades en Occidente ya no existen. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí mañana pueden meter presa una señora que va a ir a rezar frente a un abortorio en el sentido de que Occidente ya no es lo que fue. En el sentido de que nos están imponiendo una cantidad de cosas que las estamos aceptando y partimos de construcciones distintas. No, Pedro Luis, no es así. Es decir, yo creo y tú estás viviendo aquí en este país en que tú mañana quieres salir y decirle que el señor Pedro Sánchez es un cara dura, un canadio, y te dirán o si armas mucho el león a lo mejor te empuja la policía. Pero todavía tenemos un margen de libertad que comparado, yo te digo con comparado, vamos a la realidad, vamos a la realidad, que comparado con otros países en donde se están imponiendo, bueno, donde se han impuesto o donde se han instalado el comunismo, el populismo, y vete tú a saber cómo son los chinos, los vietnamitas, los coreanos, los países de Latinoamérica, países de Latinoamérica, estamos viviendo situaciones. Nicaragua, que no se habla en la prensa europea, no se habla, y están sucediendo, yo tuve las semanas, el año pasado, tuve en mi casa en Navidad recogiendo a una doctora, una doctora de 26 años que tuvo que salir de allí porque ayudó a los estudiantes que se manifestaban que estaban siendo heridos, los llevó a su casa y la amenazaron de muerte, a ella y a su familia, a todos los médicos, tuvieron que salir primero a Costa Rica y luego ya se han instalado a Costa Rica y se iban a venir a España. Eso no se dice, eso no podemos permitirlo, no podemos permitirlo, por eso tenemos que tener los ojos así de abiertos y las orejas así de grandes para que esas situaciones no sucedan en países como el nuestro con gobiernos como el que tenemos que son socios de estos individuos. Don Luis, es que yo lo entiendo, es que yo lo entiendo porque de paso... Tres minutos, pero está interesante el asunto, tres minutos me queda. Cuando yo le digo que es que Occidente ya no es lo que fue, es porque ustedes no han llegado, o nosotros, que yo estoy aquí ahorita, no hemos llegado allá, pero todo empieza así, todo empieza así porque yo también grité y protesté. Y luego va muy deprisa, ¿verdad? No va deprisa porque para eso tienes que ser como a ellos les encanta decir, resiliente. ¿Sí me explico? Tienes que ser resiliente. O el junco que se dobla pero no se parte. Tú hoy te acostumbras a que te aprueban, por ejemplo, y esto no es un problema solo de España, esto es un problema de Europa. Tú te acostumbras hoy a que te aprueben la ley de memoria democrática y te van a dejar dos, tres meses mencionar a Franco otra vez, pero luego te van a meter preso, te van a meter preso. Y el problema que lo decía yo con Eurico en la retaguardia, en el programa de él, en Periodista Digital, el problema es que cuando metan al primero preso no va a haber diez mil dispuestos a ir preso, sino que todos los demás se van a agarrar y eso conmigo no va. y entonces seguirás diciendo algunas cosas y creerás ser libre, pero en realidad ya no lo eres. El problema es que las tiranías se imponen así paulatinamente. Se van ganando terreno, en eso tienes toda la razón. Y nosotros, Europa, ya no somos lo que fuera. Porque decías el otro día te van apesebrando también un poco. No, van ganando terreno en el sentido de que se están instalando un triunfo cultural que no te permiten decir ciertas cosas. Es decir, hay ciertos, pero en la vida cotidiana, hay ciertos chistes que tú no puedes hacer, hay ciertos comentarios que no puedes hacer, hay ciertas situaciones. ¿Cuántas veces hemos hecho, don Luis, usted y yo, porque, claro, Pedro Sá lleva menos años en España, pero usted y yo que tenemos una edad parecida, a lo mejor no somos exactamente de la misma generación, pero me da igual que usted tuviera 30 y yo tuviera 15 o 18, pero canciones, canciones, llevamos hablándolo desde hace años. Letras de Sabina, letras de... El otro día estaba con uno de estos chavales, compañeros, con Josué Cárdenas y más gente que habían estado en un concierto de los rebeldes y tal, 50.000 letras, mecano por Dios, que les llamaban homófobos por aquello de no sé qué, es una mariconez y decían estos niñatos que eran homófobos a un grupo que fue bandera en su día por hacer una canción de dos señoras que se gustaban y que eran mujer contra mujer. Contra mujer y... Bueno, bien, a lo que voy es a que disfruten... En esto, es un ejemplo, hay mil. Disfrutamos de una libertad Pérez Reverte, me quito el sombrero delante de don Arturo en esto y en otras cosas. Dice, pero si había mucha más libertad hace 40 y 50 años, pero si es que es una evidencia. Pero lo dice incluso gente de la izquierda. Es decir, los hombres que... Ahora que tú mencionas un caso, el de los hombres que eran unos chavales que eran insignificantes políticamente, aunque fuesen pijos o no sé qué y tal, ahora les ponen entre hechos que están cumpliendo el 30 aniversario o 40 de su retirada y esas cosas y tienen un éxito inconcebible todavía y le están poniendo en duda por la letra de la canción que es una estupidez. Que ya compré para ir a verlos en julio a Fuenjero o a Maremagno. Sigo, porque hemos tenido la ópera en casa y desde hace muchos años, joder, porque os acordáis de aquella tontería es como lo de reescribir la Constitución con perspectiva de género, reescribir el Quijote con perspectiva de género. Yo, que aprendo de los que saben, hombre, algo sabemos, pero aprendo de los que saben, dices, joder, pues va a haber que reescribir la mitad de las óperas italianas y parte de la otra mitad. Todas, todas. Hay un libro magnífico. Está Picasso, es Machista. Empezamos por Carmen y continuamos por todas las demás. Sí, el año que viene se cumple el 50 aniversario, si no me equivoco, de Picasso y hay un aniversario, una precha informativa, no sé si es el 50 de su muerte o el 50, sí, debe ser el 50 de su muerte. Lo leí el otro día. Y está habiendo polémica, está habiendo polémica, pero eso es, hay un libro magnífico que ha escrito un periodista inglés que se llama La guerra contra Occidente de los propios occidentales. O sea, las universidades americanas son los más beligerantes contra su propia instalación. Es que han derribado estatuas de Jefferson, de Jefferson. Es una cosa absolutamente alucinante. Es alucinante. Pues ahora que se estaba ya poniendo mucho más interesante todavía si cabe que las dos horas previas que lo han sido, pues es que estoy ya un minuto fuera de tiempo, me tengo que despedir y ya lo siento, pero nos estábamos empezando a entusiasmar. Don Pedro Luis Pedrosa, Luis Magal, muchísimas gracias por haberme acompañado. Antes de despedirme de ustedes os recomiendo que veáis la película que tenemos a continuación, El pequeño Lord, una película fantástica, Riggs Raider y Sinala Guinness, como la historia me imagino que la conocéis todos y a lo mejor ya la habéis visto en alguna ocasión, pero siempre es una buena oportunidad en estos días navideños más para que la volváis a ver. A mí me parece una película absolutamente maravillosa. Cuídense y mañana será viernes 23. Volvemos y abrochamos la semana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!